Hola, los saluda Juan Fernando Merino, autor de La bufanda de Isadora y otros narradores inauditos, que será lanzado en la Filmo el 29 de abril a las 6 de la tarde. En este libro los narradores no son seres humanos o animales como suele suceder en la literatura juvenil, sino objetos o seres supuestamente inanimados que van desde objetos tan célebres como el florero de Llorente, el morino que derrotó al Quijote o la bufanda de Isadora Duncan, hasta objetos tan cotidianos como una ventana de barrio, unas baldosas, una puerta que quiere contar su historia si la dejan abrir o una cometa que se le escapa un niño y cuenta su drama volando sin ningún control. Los esperamos, es el momento de reencuentro en la Feria del Libro de Bogotá. Numeral, la Filmo vuelve para toda la programación.